Más sanos que una pena, tu programa de salud en Eñirradio, con Luis Cabezas Vallejo, enfermero del Centro de Salud de Villarrubia de los Ojos, quien nos acercará a todos los temas relacionados con la salud a los vecinos del pueblo. Además, contaremos con la opinión de grandes especialistas y profesionales. Eñirradio, la radio que te cuida. Hola amigos y amigas de Eñirradio, la radio que te escucha. Hoy voy a compartir con vosotros una cápsula de salud que habla de la deficiencia de la vitamina D. ¿Qué es la deficiencia de la vitamina D? La deficiencia de vitamina D significa que usted no está recibiendo suficiente vitamina D para mantenerse saludable. ¿Por qué necesito vitamina D y cómo la consigo? La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El calcio es uno de los principales componentes de los huesos. La vitamina D también juega un rol en su sistema nervioso, muscular e inmunitario, el de las defensas. Usted puede obtener vitamina D de tres maneras. A través de su piel, su dieta y suplementos. Su cuerpo produce vitamina D naturalmente. Después de exponerse a la luz del sol, se convierte en vitamina D. Pero demasiada exposición al sol puede ocasionar envejecimiento de la piel y cáncer de piel. Por lo que muchas personas buscan obtener su vitamina D de otras fuentes. Con diez minutos al día que nos dé el sol en los brazos, en la cara, es suficiente como exposición al sol. ¿Cuánta vitamina D necesito? La cantidad de vitamina D que necesita cada día depende de su edad. Las cantidades recomendadas en unidades internacionales son diferentes dependiendo, como ya os he dicho, de la edad. Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar más. Consulte a su médico sobre cuánto necesita. ¿Qué causa la deficiencia de vitamina D? Puede ser que usted no tenga suficiente vitamina D por diferentes razones. No recibe suficiente vitamina D de su dieta. No absorbe suficiente vitamina D de los alimentos por un problema de malabsorción gástrica. No recibe suficiente exposición a la luz solar. Su hígado o sus rayones no pueden convertir la vitamina D en su forma activa en el cuerpo. Y otra causa sería tomar medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para convertir o absorber vitamina D. ¿Quién está en riesgo de la carencia de vitamina D? Algunas personas corren un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, bebés amamantando porque la leche humana no es una buena fuente de vitamina D. Si está amamantando a su bebé, dele un suplemento de 400 unidades de vitamina D todos los días. Su pediatra se lo recetará. Es fundamental durante los 12 primeros meses de vida. Adultos mayores porque su piel no produce vitamina D cuando toman el sol tan eficientemente como cuando eran jóvenes y sus riñones son menos capaces de convertir la vitamina D a su forma activa. Personas de piel oscura porque tienen menos capacidad de producir vitamina D del sol. Personas con trastornos como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca que no absorben la grasa correctamente porque la vitamina D necesita grasa para ser absorbida. Personas que tienen obesidad porque su grasa corporal se une un poco a la vitamina D y le impide entrar en la sangre. Personas que han tenido cirugía de vaipas gástrico, personas con osteoporosis, personas con enfermedad renal o hepática crónica, personas con hiperparatiroidismo, personas con sarcoidosis, tuberculosis, histoplasmosis u otra enfermedad granulomatosa. Personas con algunos linfomas, que es un tipo de cáncer como ya sabéis. Personas que toman medicamentos que afectan al metabolismo de la vitamina D, como la colestiramina, medicamentos anticonvulsivos, glucocorticoides, medicamentos antimicóticos y medicamentos contra el VIH y sida. O sida. Hable con su equipo de atención médica si está en riesgo de padecer de deficiencia de vitamina D. Un análisis de sangre puede medir la cantidad de vitamina D de su cuerpo. ¿Qué problemas causa la deficiencia de vitamina D? Pues la carencia de vitamina D puede conducir a una pérdida de densidad, o sea, lo que puede llevar a sufrir osteoporosis y fracturas de huesos cortos. La deficiencia severa de la vitamina D también puede conducir a otras enfermedades. El niño puede causar el raquitismo. El raquitismo es una enfermedad rara que hace que los huesos se vuelvan blandos y se doblen. Los bebés y los niños afroamericanos corren mayor riesgo de contraer el raquitismo por su mala alimentación. En adultos, la deficiencia severa de vitamina D produce osteomalacia, que causa huesos débiles, dolor en los huesos y debilidad muscular. Los investigadores están estudiando la vitamina D por su posible vínculo con varias afecciones médicas, incluyendo diabetes, presión arterial alta, cáncer y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Es necesario hacer más investigaciones antes de que se puedan entender los efectos de la vitamina D en estas enfermedades. ¿Cómo puedo yo obtener más vitamina D? Pues hay algunos alimentos que naturalmente tienen algo de vitamina D. Pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa, hígado de res, de animales, quesos, setas, hongos, yemas de huevo. También puede obtener vitamina D de alimentos fortificados o con suplementos vitamínicos y minerales. Puede buscar en las etiquetas de los alimentos para ver si su alimento tiene vitamina D. Los alimentos a los que a menudo se le añaden vitamina D incluyen la leche, cereales de desayuno, jugo de naranja, otros productos lácteos como el yogur, bebidas de soja. ¿Puede ser dañino consumir mucha vitamina D? Pues obtener demasiada vitamina D conocida como toxicidad de vitamina D puede ser perjudicial. Los signos de toxicidad incluyen náuseas, vómitos, falta de apetito, estreñimiento, debilidad y pérdida de peso. El exceso de vitamina D también puede dañar los riñones. Demasiada vitamina D también eleva el nivel de calcio en su sangre. Los altos niveles de calcio en sangre pueden causar confusión, desorientación y problemas del ritmo cardíaco. La mayoría de los casos de toxicidad de vitamina D ocurren cuando alguien toma demasiados suplementos de vitamina D. El exceso de exposición al sol no causa intoxicación por vitamina D porque el cuerpo limita la cantidad que produce. Luis Cabezas Vallejo, grado de enfermería del SESCAM. GEMENTO.COM GEMENTO.COM